Bienvenidos al reporte mensual de Bienes y Raíces del Centro de la Florida de julio 2022. El inventario en el 2022 en el mes de julio tuvo un incremento del 85% en comparación con el año anterior 2021 en el mes de julio. El precio de venta en propiedades también tuvo un incremento del 19% en precios en comparación con el año anterior julio del 2021. Las transacciones también disminuyeron un 21% en comparación del 2021. Esto le trae una vasta oportunidad a cada comprador en el mercado de poder encontrar su casa y no tener que entrar en ofertas múltiples. El número de ventas o de transacciones en julio del 2022 fueron 3.309 unidades vendidas. Esto indica un 21% menor de transacciones comparado con el año 2021 en el mes de julio donde se vendieron 4.183 unidades. En el mes de julio del 2022 hubo un incremento en el precio de propiedades del 19% en comparación de julio del 2022. Esto nos indica que el precio mediano de compra en este momento es 380.900 por una casa en el centro de la Florida. Es importante recordar que comparativamente entre julio del 2021 a julio del 2022 nuevamente hemos tenido un incremento del 85% en inventario disponible. Otro dato a destacar es en comparación de mes a mes de junio del 2022 a julio del 2022 hemos tenido un incremento de inventario disponible de un 20%. En este reportaje del 2022 en el mes de julio es importante que recuerdes este número 6.518. Esta es la cantidad de unidades que hay disponibles en el mercado en el mes de julio de 2022 para la compra. Para todo comprador que está allá afuera en el mercado para comprar su casa debe considerar las siguientes ofertas y opciones. Ahora mismo hay intereses tan bajos como del 3.99 a 30 años fijo. Las constructoras están ofreciendo hasta 35 mil dólares en incentivos para tus gastos de cierre. También es importante considerar varios programas que han regresado nuevamente al mercado para beneficiar a todo comprador, tales como ayuda de gobierno para ayudarte a comprar tu casa. Es importante que si estás en el mercado para comprar o vender tu casa, este es el mejor momento para utilizar la ayuda de un equipo de bienes y raíces y financiamiento donde puedan ayudarte a buscar la mejor opción para ti. Mi nombre es Yanira Suárez y soy licenciada en bienes y raíces y financiamiento en el estado de la Florida.